Mucha sangre derramada en esta colonia por falta de desarrollo social. La Emiliano Zapata es una colonia que ha sufrido los embates de la violencia, así como el abandono. Es lo que afirmaron autoridades y sociedad civil durante la inauguración del módulo comunitario de la Cruz Roja Mexicana en este núcleo poblacional. Me encontré con toque de queda en esta colonia. Me encontré con exalumnas y alumnos que me decían, tiene que hacer algo. Me encontré con un Acapulco abandonado. Y cuando dijo me encontré no porque yo no viviera aquí, porque había indiferencia en quienes gobernaban. La alcaldesa Adela Romano Campo celebró que la Cruz Roja Mexicana haya puesto sus esfuerzos en una zona de alta vulnerabilidad con el centro comunitario Módulo Zapata, en el cual se llevan a cabo diferentes actividades tanto educativas como artísticas. Durante el evento, una vecina de esta colonia manifestó que la violencia cobró la vida de uno de sus hijos y reprochó la desatención de los gobiernos para resolver este problema. Como duele cuando los gobiernos no escuchan el dolor de la comunidad, duele el alma. Y yo decía, esto pasó con mi hijo primero. No volverá a pasar con nadie de mi familia. Le digo a mi hijo, toda la violencia se combate con mejorar en la vida y tener una educación de calidad. Agradeció que hoy en día existan estos proyectos para reconstruir el tejido social. Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga Cárdenas, afirmó que esta institución cuenta con muchos programas dedicados a lograr este propósito. Muchas veces la gente se imagina a Cruz Roja como una ambulancia, un paramédico, pero atrás de Cruz Roja hay muchísimos programas, muchísimas acciones que se hacen en beneficio de la gente. El evento contó con la presencia de Jordi Reich, jefe de la Delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la delegada en Guerrero, Susana Palazuelos. Con imágenes de Ignacio Pérez para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.